Hoy preparamos sofficini, algo que todas las familias italianas tienen en su casa. Una maravilla. ¡Empecemos! Para preparar la masa, agarramos una olla y le vamos a vertir la leche, 400 mililitros de leche. O, si prefieres, puede utilizar también agua. Le vamos a agregar media cucharada de sal, una cuchara de mantequilla. Mezclamos y nos esperamos que empiece a hervir la leche o el agua. Le agregamos toda la harina, 250 gramos de harina. Y mezclamos. Fuego moderado. Mezclamos, mezclamos, hasta obtener una bolita bien compacta. Así, mezclamos, compactamos el todo. Necesitamos alrededor de un minuto. Mira, ya se despega completamente desde la olla. Se formó una bolita. La podemos apagar. La vaciamos en una mesa de trabajo y la aplastamos un poquito para facilitar el enfriamiento. Y nos esperamos que se vuelva un poquito tibia. Después de un par de minutos, la podemos trabajar sin quemarnos. Y la amasamos un poco hasta obtener una bolita lisa y homogénea. Mira, esta es la consistencia. Y mira cómo está bien lisa y homogénea la masa. La envolvemos en una película transparente. Y nos esperamos que se enfríe por completo. Y ahorita vamos a preparar el relleno. Yo te sugiero dos rellenos. El primero con mozzarella cortada en cubitos. Jamón de pierna cortados también en cubitos. Y mezclamos el todo. El otro relleno que yo te sugiero es mozzarella cortada en cubitos. Le agregamos un poquito de salsa de tomate, así a crudo, no cocida. Una pizquita de sal. Un poquito de orégano seco. Queso parmigiano regliano rallado, o si no encuentras el parmigiano regliano, el gran apadano. Y un buen aceite de oliva extra virgen. Y mezclamos todo. Claro, yo te estoy sugeriendo dos tipos de rellenos. Tú lo puedes rellenar como más te gusta. Una vez que la masa está bien fría, alrededor después de una hora, con la ayuda de un rodillo, la vamos a estirar. Hasta alcanzar un espesor de 2 milímetros. Una vez que está bien estirada, mira, con un espesor de 2 milímetros, vamos a cortarlo en círculos. Si, por ejemplo, la masa es un poquito pegagosa, te puedes ayudar estirándola con un poquito de harina, para evitar que se pegue en el rodillo. Agarramos un molde que mide más o menos 12 centímetros. Este es un plato de una taza. Tú puedes utilizar lo que tienes en casa. Y vamos a cortarlo en círculo, así. Esto es lo que vamos a obtener. Y así hasta terminar toda la masa. Y con toda la masa que queda, otra vez volvemos a amasarla, la estiramos, seguimos cortándose a discos. Le ponemos el relleno adentro, remojamos un poquito el borde con agua, y doblamos. Cuidado, cuando vas a doblar la masa para sellarla, saca todo el aire, para evitar que cuando la vamos a cocinar, pueden explotar. Aplastamos los bordes para que se sellen muy bien. Y con los dientes de un tenedor, también lo marcamos para sellarlo completamente. Cuidado a no romper la masa, porque si no hay riesgo que una vez que lo vamos a freír, pueda salir todo el relleno. Y aquí está. El huevo puede servir como antipasto, como botana, para darle de comer a los niños. A los niños le encanta. Por ejemplo, Estefano se vuelve loco con los sorpichini. Y lo rellenamos. Agarramos dos huevos, los batimos, y los vamos a empanizar. En el huevo, en el pan molido. Y aquí está. Y lo guardamos. Si quieres, una vez que lo empanizas, lo puedes guardar adentro del congelador, uno o dos meses. Y soffichini son un salvavidas. Porque cuando te llegan en casa amigos, huéspedes, y no tienes nada que darle de cenar, lo sacas desde el congelador, lo fríes o lo horneas, y lo sirves. Y te lo juro, son siempre un éxito. Normalmente, en Italia, lo encuentras en el súper, están congelados, pero nosotros, hoy, lo vamos a preparar, en casa. Y te aseguro, que el sabor está, exquisito. Agarramos una sartén, con aceite, para freír. Y nos esperamos, que se caliente, el aceite. Vamos a freír. Me gustaría saber, si en tu país, existe algo similar. Coméntamelo, por favor. Le damos vuelta, para que se doren, de los dos lados. Y si quieres, lo puedes también, hornear. Agarras una charola, le pones un papel, antiadherente, un poquito de aceite, de oliva extra virgen, en la superficie, del soffichino, y adentro del horno, precalentado, a 180 grados, por 20, 25 minutos. Y una vez, que agarran, un ligero dorado, los podemos sacar. Y lo ponemos, en un papel absorbente, para secar, el aceite en exceso. Y si te ha gustado, la receta, considera poner, pulgar arriba, dejar un comentario, y compartir el video. Esto me ayuda muchísimo, con el algoritmo. Y considera también, si no lo has hecho, de suscribirte al canal, y activar la campanita, para ser avisado, cada cuando subo, un nuevo video. Es gratis. Mira que espectáculo de plato. Un poquito de ensalada, algunos tomate cherry, y soffichini alrededor. Vas a encantar, tus huéspedes, tus amigos, o tu familia. La parte mejor del video, la prueba. ¿Qué te digo acá? De seguro, vas a sorprender, a tus huéspedes, o a tu familia. Nos vemos hasta la próxima, con otra riquísima receta. Chao. Hasta la próxima.